saludos mi nombre es jonathan cruz bienvenido a tu canal nazareo tv pr bye bye nana bueno en este momento me encuentro de camino al almacén porque hoy vamos a estar ofreciendo un servicio de sonido a la farmacéutica de boson scientific en dorado estamos listos el día está precioso un poco de nube pero estamos ready to go i y y y y y y y y No sé si ustedes lo pueden escuchar Pero hace una brisa bien buena Está bien fresco, está bien bueno No hace nada de calor Thumbs up Probando C-E-E-C Bueno Ya terminé de montar Son las once y media Y esto comienza a la una y media Así que por el momento me resta esperar Once y cincuenta son todavía Míralo, míralo, míralo ahí Ay Dios Saliéndome un poco de contexto Quiero aprovechar este momento y este medio Para disculparme con mi esposa Ella me acaba de llamar Diciéndome que tuvo un problema con una cerradura en la casa Y ella sabe por qué es que Le estoy pidiendo disculpas Mi amor Sorry Vamos a aprovechar el tiempo Se acabó de ir la luz aquí Regreso Aquí tenemos a Derick devolviéndome un equipo Que se supone que no se lo llevara para la casa Y estoy casi seguro que jugó un poco con eso Ay bendito Que jugué con eso Esto es un abuso Aquí la gente ni pregunta No puedo que decir Te parece el fotógrafo Vente, vente Te parece el fotógrafo Gracias por ver el video.